Ya, bueno el nombre Picorana mayormente proviene de un cerro llamado Picorana en el distrito de San José de los Búlpes. Ya, y también proviene por el mismo inicio de la asociación que les voy a invocar lo dedico. Si, viene de ahí de donde se forman las primeras bases y de ese también viene el proceso de Picorana. Bueno como ven acá tenemos imágenes de la planta, desde que tenemos la plántula, para colocar a la bolsa. Como ven aún está ahí para colocar a la bolsa. La plantación, que linda esta foto. Es espectacular. ¿Dónde es esto? Esto mayormente es en la finca de alguno de nuestros productores. Ah, pero es de por acá, no? Si, por supuesto. Tenemos acá el café en floreación. Ya. Tenemos el grano. Como ven tenemos acá el frutos. Acá está en la taquetina y ahí es listo para el rebalse, para separar algunos defectos del café. Ya. El secado. El secado. El secado. Como ven, todo el café lo estamos secando en modos. Claro. Muy bien. Esta imagen pertenece al distrito de Guavalle. Hace el lío que se llama Agua Colorado. Uno de nuestros productores que tenemos sentado. Muy bien. ¿Y cómo les va con público? ¿Sí? Yo he pasado, he mirado, he pasado por secundales y digo, voy a entrar.